Bienvenidos a Hadapu, espero que el siguiente video sea de tu agrado. ¿Ele es un asesino? La información mostrada es únicamente lo que se vio en el anime, mas no del manga. Cuenta la leyenda que aquel ser humano que obtenga la Death Gnome no entrará ni al cielo en el infierno y el Shinigami, propietario original de la libreta, será quien escribe el nombre de su nuevo portador al momento de su muerte. Luego de la confrontación de Ellie hacia Kira, este logra deducir 5 cosas. 1. Kira existe. 2. Las muertes fueron homicidios. 3. Este se ubica en la origión de Kanto, Japón. 4. Este tiene la capacidad de matar a sus víctimas a largas distancias sin estar presente. 5. Kira es impulsivo. Luego de que el cuartel general se haya establecido en Japón, se le da a conocer a Ellie la hora de muerte de cada una de las víctimas. De acuerdo a las horas y los días en que Kira actúa, hay una alta probabilidad de que este sea un estudiante. Al finalizar la reunión, Ellie le ordena a cada uno de sus investigadores averiguar si los datos personales de las víctimas fueron publicados en diferentes medios de comunicación, especialmente nombres y fotos. Como bien sabemos, Light y Agami logra acceder a los datos policiales y a través de estos descubre que Ellie ya sospecha que Kira es un estudiante. Por tal motivo, Kira decide ejecutar a sus víctimas en horarios diferentes. En la segunda reunión del cuartel general, se le da a conocer a Ellie la hora de muerte de cada una de las víctimas, dando a conocer que cada una de estas han sido ejecutadas en horas exactas. Sin embargo, estas víctimas fueron asesinadas únicamente en prisión, a diferencia de las otras que eran personas al azar. Ellie da a conocer que este grupo de personas fue asesinada en prisión debido a que era mucho más rápido reportar su cadáver a diferencia de una persona al azar. Sin embargo, hay un problema. Tan pronto empezaron a sospechar que Kira era un estudiante, este decidió ejecutar a un grupo de personas en horarios diferentes y puntuales, en un lugar donde sus cadáveres serían reportados inmediatamente. Debido a esto, se logra deducir que los archivos policiales del cuartel general han sido filtrados. En base a esto, Ellie decide entregar a 12 agentes del FBI para que investiguen a los agentes del cuartel general. Luego de algunos días, se da una nueva reunión en el cuartel general, en donde tres agentes deciden renunciar al caso, debido a que confirmaron que las identidades de cada una de las víctimas, como lo son las fotos y los nombres, fueron publicados en diferentes medios de comunicación. En la misma reunión, se da a conocer que ciertos prisioneros tuvieron comportamientos extraños antes de su muerte. Luego de que Light Yagami descubriera que está siendo acosado por una persona, este decide usar a un criminal para descubrir la identidad de su acosador. De esta manera, logra descubrir a Ray Pemper, un agente del FBI. Al pasar una semana, Light Yagami idearía un plan en donde manipularía a Ray Pemper para que este matara de forma indirecta a cada uno de los investigadores del FBI. Aquí, es donde comienza lo interesante. Se sabe que L llamó a dos agentes del FBI para investigar a cada uno de los agentes del cuartel general. Al pasar tres o cuatro días, L logra confirmar que Kira necesita un rostro y un nombre para matar. ¿Recuerda la última petición de L? Que averiguáramos como las identidades de las víctimas fueron publicadas y si fotografías de ellas estuvieron disponibles para el público antes de su muerte. Resulta que tiene razón, todos los nombres e imágenes de las víctimas fueron transmitidos al público y luego murieron. Sin embargo, L no informa de este dato a los agentes del FBI, ya que si lo hacía, algunos de estos agentes podrían renunciar al caso. Del mismo modo, no notificó de alguna medida de protección ante este dato, como lo son el uso de placas e identificaciones falsas. Por un lado, podríamos decir que Kira solo castiga a los criminales y a aquellos que cometen crímenes menores insistentemente a la sociedad. Sin embargo, como pudimos observar durante la confrontación de L hacia Kira, este no dudó en asesinar a su doble, llamado Link L. Taylor. Por otro lado, sabemos que si Kira se encontrará con uno de estos agentes del FBI, no dudaría en matarlo. Si yo fuera Kira, señor, trataría de eliminar a las personas que quieren atraparme. Y sabe que será sentenciado a muerte si es atrapado. Así que, ¿cuál era el plan de L? L sabía que durante la investigación alguno de estos agentes se toparía con Kira. Y también sabía que habría una posibilidad de que este agente sea asesinado, tanto de una forma misteriosa como de un ataque al corazón. Si en caso este agente del FBI llegara a ser asesinado, todos los demás investigadores deberán investigar solo a las personas que fueron investigadas por este agente del FBI. En el caso de que ningún agente del FBI sea asesinado, la lista deberá cortarse solamente a aquellos investigadores del cuartel general que tengan alguna relación con algún estudiante. En ambos casos, este grupo de personas deberá ser sometido a una violación psicológica. Sin embargo, como bien sabemos, todos los agentes del FBI falleceron. Del mismo modo, sabemos que L no notificó a los agentes del FBI que Kira necesitaba una fotografía y un nombre para matar. Esto podemos verlo en el momento en que Ray Pemper anota el nombre de cada uno de sus compañeros. Además, no entiende por qué Kira quiere que anote el nombre de cada uno de sus compañeros en una hoja, que posteriormente dejará en un sobre, que a su vez dejará en una rejilla. No tiene sentido. Si ya tiene los nombres, ¿por qué usarme? ¿Qué piensas hacer con ellos? Por todo lo mencionado, podemos concluir que Illy asesinó a los agentes del FBI al obviar datos de la investigación de Kira, como lo es el modus operandum de este. De hecho, Ryusaki, tengo una pregunta para ti. Respecto a lo que mencionaste antes sobre odiar perder, ¿el hecho de que mostraras tu rostro significa que perdiste por estar aquí y admites una derrota ante Kira? Así es. Al mostrarles mi rostro ahora y al sacrificar la vida de 12 agentes del FBI, perdí la batalla. Si el video ha sido de tu agrado, dale like, suscríbete al canal y activa el botón de notificaciones. De esta manera, me ayudarás a hacer crecer esta comunidad. Gracias. ¡Gracias!